Hola, hola, bienvenida mi gente a... a otro nuevo video les voy a hablar así despacio porque aquí tenemos el chiquitín y está dormidito así que... sí, porque como... cuando empecé a hablar duro, ¡está! se movió este... se puso bien fresquito sí y más por eso está... ya ha dormido bastante yo que ya ratito no está dormida sí, no porque el chiquitín viene despertado el calor ligero lo asofoca ahora aquí lo... aquí lo estamos cuidando nosotros ayudando de mamá Jesús ajá porque porque cuando ya vieron pues ella está bastante maldita de esa gripe muy fuerte que me cayó no es nada grave, primero Dios va no es solamente eso es una gripe que le ha caído muy fuerte es una gripe que le ha caído muy fuerte y este... yo creo que por eso no estamos cuidando nosotros ahora sí pero un niño tan dulce tan lindo tan lindo que no se imaginan él no molesta para nada cuando quiere que lo chineamos cuando llegue y nos toca digamos, nosotros ya sabemos que... ajá, porque lo chineamos que quiere que lo chineamos cuando quiere... bueno ya uno ya entiende va cuando quieren comida cuando quieren agua si no puede hablar por ahí... se preguntan algunos amigos de la mamá ya leí comentarios ahí siempre se me olvidaba pues responderles ahí que preguntan de la mamá la mamá está en ese estado él es... Michael es mi sobrinito y la mamá pues... se quedó allá trabajando mi hermano se vino y se lo trajo pero pues Michael de un día para otro pues va a regresar con su mami y... así es que... eso es lo que les quería contar pues que la mamá allá está nos ha estado trabajando ajá y nosotros pues lo tenemos aquí mi hermano se lo trajo ahí venía tan chelito es que él era blanquito blanquito los cachetitos ay a mí me gustaban los cachetitos los cachetitos eran... rosaditos puro tomate rosaditos tan... rosaditos y ahora... que vas a estar haciendo morenitos porque tengo esto solo tan fuerte cuando vaya y llegue donde la mamá va a decir la mamá ay... y este... este niñito no va... no viene como mi niño de color mi niño como yo lo mandé sí así es de que pues un día pues se nos va a ir Michael y nos va a dejar... así como se quedó la mamá de triste cuando él se vino así nos va a dejar a nosotros tristes sí pero... con la esperanza de que... más allácito pues este... de que más allácito pues va a venir de nuevo a visitar sí... así va a estar visitando de nuevo a ver... y yendo ver a la mamá viniendo para acá si de nuevo y ya como pudieron ver mi mamí está despenicando esto hay este... yo voy a decir para que las le alteremos si cuéntales ahí yo por aquí estoy ya pudieron ver estoy despenicando las flores porque ahora el platillo que nos vamos a preparar es un platillo muy rico sabroso y delicioso por ahí por ahí me escribió un amigo me escribió por ahí al whatsapp y me dijo que yo ya le caía mal que ya estaba aburrido de ver que lo mismo y lo mismo hago yo y le dije yo bueno pues como les estaba diciendo ahí pues el video se nos cortó pero me dijo ese amigo ay ya me caes mal me dijo vos lo mismo lo mismo estás grabando ya me dijo no te voy a apoyar me dijo me voy a a desuscribir a desuscribir me dijo voy a voy a quitar mi suscripción bueno le dije yo dios lo bendiga dios lo bendiga usted se va le dije yo pero otros vienen le dije yo yo se le dije yo que primero dios le dije muchos más amigos suscriptores se van a suscribir le dije yo porque así me dijo porque así me dijo yo le caí mal pero saluditos y bendiciones allí para esa persona porque yo me imagino que va a seguir viendo los videos si así es de que pues allí saluditos y bendiciones para la persona cuando él vea el video pues va a saber que por él o sea que a él me refierva si y le doy gracias a dios por toda esa linda gente que siempre está apoyándonos que siempre está allí pendiente de nuestros videos y también quiero mandar un saludito ahí para el amigo jorgito jortiz para el amigo luis jaguar que siempre está allí también dejando su comentario para la amiga Alma López para Lupita Monge allí un saludito y mire Lupita vamos a preparar florcitas mire flores no se vayan a perder los videos para que vea como las vamos a preparar ajá y también un saludito ahí para Andrea Abregon porque dice que siempre ve siempre ve nuestros videos ahí saluditos así es de que pues lo que nos vamos a preparar ahora es un pollo con flores de izote 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 no chistes no chistes no chistes no chistes no va a encantar el niño no chistes miren miren aquí está el pollo en el pollo ay gente esto se me salió de repente vieron la Dani como está el pollo hasta el rojo ya lo vamos a despertar ya lo vamos a despertar ya lo vamos a despertar ahí está el pollo ahí está el pollo que nos vamos a preparar así que tiene que hay que tranquilizarlo un poquito porque vamos a despertar a Maiko así que tienen que ver los próximos videos para que ahí estén para que vean como vamos a hacer ese pollo con esas flores así es que no se lo tienen que perder ahí está miren ahí está ahí está como gritando auxilio pero ahí está el pollito así que tienen que estar pendientes no este hoy si va a preparar algo va a preparar algo muy rico con esas flores ya van a ver ustedes no sé si bueno algunos ya los han comido algo otro no bueno yo no nunca los había comido solo una vez que hace poquito ajá hace poquito los he probado por eso nos quedamos con con más ganas porque nos regalaron si nos regalaron así que dijo mi mami voy a conseguir unas flores para prepararlas yo y y miren que esta es una cadena porque fíjense que pasa un vendedor pero no pasa aquí pasa allá por mi mami y mi mami siempre está y la vez pasada ellos me mandaron a regalar ellos me compraron dos y me las mandaron después me avisaron si yo iba a querer si yo mandé a traer porque son bien ricas y aquí vienen al puesto si entonces como no aprovecha ajá ahora ahora fue si ahora este pasó otra vez el señor ahí por donde ella y me dice mi mami vas a querer si mami le digo yo voy a querer ya dije miren miren ahí está ahí sí quedaron quiero mandar un saludito también para Astrid saluditos y bendiciones saludos y también un saludito para el amigo Eber Reynoso Sánchez y la familia Guayanca para sus hijos Jesús Eber y Benito hasta Chincha Perú saluditos saluditos y bendiciones ahí para todos que Diosito me los bendiga siempre y me los tenga muy llenos de salud así es saluditos también ahí para mi tío Juan ahí le mando saludos y que espero que estén muy bien ahí todos así es saluditos y bendiciones ahí para la familia así que ya los vamos a ir despidiendo de este video y no se pierdan los próximos mi gente porque no se lo pierdan van a estar ahí está el pollo ya está ya está ya está lavado no vayan a sí así es que no se lo pierdan saluditos para todos saluditos y bendiciones le mando ¿Vale?